Bueno, iniciamos la rueda de prensa del 5 de mayo. Estamos, como todos ustedes saben, en la octava semana de confinamiento, el día 51, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Isabel Blanco, que es la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Quiero mandar un mensaje de apoyo y las condolencias a la familia Jacinto Grasa, al doctor Jacinto Grasa, que era un auténtico referente de la sanidad pública en Segovia, profesional del hospital, radiólogo que ha fallecido, pero no por patología COVID, pero ha fallecido en estos días. Es un compañero muy querido en el hospital y queremos desde aquí mandar un abrazo a su familia. Hoy, no sé si lo habrán oído, pero hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos. La Organización Mundial de la Salud declaró el 5 de mayo como el Día Mundial de la Higiene de Manos para concienciar sobre la importancia que tiene este simple hecho en la prevención de enfermedades y su transmisión. Desde el siglo XIX, en el que se incorporó el lavado de manos, tanto entre profesionales como no, se ha demostrado como el elemento de prevención más importante en estos días contra la lucha contra las infecciones. Y es evidente que en un día, en una época como la que estamos viviendo, de pandemia, se convierte en algo imprescindible. Todos ustedes saben que la estrategia de lucha contra la pandemia COVID, por una parte, se ha basado en la cuarentena social, pero por otra parte, en las medidas de prevención, las medidas universales de precaución, y entre ellas, como clave, está la higiene de manos. En nuestras manos caben muchísimos microbios. Se han encontrado Escherichia coli, Sigela, Hemophilus, Influenza, Staphylococcus, Clostridium, Streptococcus, Proteus, etcétera, etcétera. Y ahora, el COVID. El COVID también se instala en nuestras manos. El COVID le hacemos viajar desde superficies, personas, hasta nuestra cara, nuestros ojos y nuestra boca. Por eso, es muy importante el lavado de manos. Se ha calculado que en los hospitales hay 2.100 muertes vinculadas directamente con la higiene de manos. Su importancia siempre ha sido vital en los últimos años, pero desde luego, ahora mismo, más que nunca, para prevenir esta enfermedad. Los casos confirmados en España han sido 219.329 casos confirmados por PCR, 123.486 curados y 25.613 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total, tenemos 21.719 casos, de ellos 17.429 confirmados por PCR. Y en las últimas 24 horas, 98 casos confirmados por PCR. La distribución, según las provincias, son Ávila, 1.752, total por PCR, 1.510, y nuevos por PCR.23 en Burgos, 2.444, por PCR 1.856, nuevos 11. En León, 3.202, nuevos total por PCR 2.515 y nuevos por PCR 13. Palencia, 1.095, total por PCR 874 y 3 nuevos en las últimas 24 horas. Salamanca, 3.485, por PCR 2.710 y nuevos en las últimas 24 horas, 7. Segovia, 3.063, total por PCR 2.356 y nuevos 3. Soria, 1.918, total por PCR 1.193 y nuevos 4. Valladolid, 4.003, 3.889 y por PCR 34 nuevos. Es cierto que en estos días de atrás no había habido incorporación de estos casos nuevos. Por lo tanto, da la impresión que es un acumulado de estos tres días. En Zamora, 757 casos, total por PCR 526 y cero casos nuevos por PCR. Como he dicho, el total por PCR son 17.429 y 98 casos nuevos por PCR. Como ustedes saben, la enfermedad COVID es una enfermedad de declaración obligatoria, urgente, que se registra fundamentalmente a través de medoras, es decir, con los registros de nuestros profesionales de atención primaria. Se han registrado como casos sospechosos y confirmados, leves, moderados y graves, un total de 58.230 casos en total. En activo, a día de hoy, teníamos 38.601 casos, pero seguimos declarando casos y hoy estamos preocupados. Estamos preocupados porque a día de hoy hemos declarado 832 casos de ayer a hoy. Y recuerdo que hace nueve o diez días fue cuando se liberalizó la salida de los niños a la calle. Espero que esto sea puntual, espero que esto no se mantenga, espero que esto no siga así, pero si esto sigue así, tenemos que ser todos muy concienciados con lo que tenemos que hacer. Vuelvo a insistir, la distancia social es fundamental, el respeto a los horarios es fundamental. 832 casos son muchos casos de ayer a hoy. Ustedes saben que para mí el mayor placer sería llegar aquí y decir cero casos nuevos en toda Castilla y León y venir y decir justo lo contrario, que ha subido de manera importante de ayer a hoy, nos preocupa mucho. Por lo tanto, tengan mucho cuidado, por favor. Cuídense, porque cuidándose ustedes se cuidan a sí mismos, pero también cuidan a su entorno, nos cuidan a todos. Por lo tanto, las medidas que se van a poner en marcha tienen que ir muy acompañadas del control de las franjas horarias, muy acompañadas de la distancia social, de la higiene de manos, de la higiene respiratoria. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 41% y de las UCIs extendidas del 43%. Los casos hospitalizados, en este momento hay 826 hospitalizados, que suponen un 2,1% del total de casos. De ellos, 672 pacientes están en planta. Tenemos 19 pacientes menos que ayer hospitalizados. Casos en la UCI, tenemos 154 casos. En UCI, uno de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 18,6% del total de hospitalizados. Tenemos 10 pacientes menos que ayer en las UCIs. Fallecidos en los hospitales. En las últimas 24 horas han fallecido 15 personas en nuestros hospitales. En estas semanas han fallecido un total de 1.847 personas. Como todos los días, nuestras condolencias a todos los familiares de pacientes fallecidos por COVID, porque además sabemos, como reiteramos todos los días, que es especialmente doloroso cuando uno no puede despedirse de sus familiares queridos y hace que la muerte sea aún más compleja. La tendencia de fallecidos, afortunadamente, va decreciendo. Hoy son 8 los hospitales que no tienen fallecidos por COVID. Ávila, Burgos, Aranda, Bierzo, Clínico de Valladolid, Medina del Campo, Segovia y Zamora. En las últimas 24 horas hemos tenido 101 altas y el total de altas son 7.036 altas las que hemos tenido. Los profesionales en contacto con COVID seguimos realizando pruebas a nuestros profesionales. Ya hemos hecho un total de 15.478 pruebas. De ellas, los 1.680 han sido positivos y ya se han incorporado 1.743 profesionales. Las pruebas realizadas en total, hoy hemos alcanzado las 175.310 pruebas, de las cuales 93.843 son pruebas de detección molecular, son PCRs, siendo positivas el 18,9% y por anticuerpos, los test de anticuerpos, 81.467 y positivos el 7%. Ayer por la tarde tuvimos un nuevo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En ella se nos explicó el formato que recibimos por la tarde en el que debemos remitir la información para solicitar la desescalada en las zonas que consideremos oportuno. Por parte de Castilla y León, transmitimos nuestra decepción por la falta de estándares claros y concretos, ausencia de indicadores cuantitativos y estándares más allá del número de camas de cuidados intensivos o de camas en hospital. Echamos de menos indicadores claros en atención primaria, ya que será el eje sobre el que vamos a pivotar la desescalada y no establecer estos puede hacer perder un poco de vista dónde tenemos que poner el acento y el acento lo tenemos que poner en la vigilancia, en la detección precoz de casos y en el aislamiento lo antes posible. Y en estos puntos van a ser especialmente importantes los equipos de atención primaria. Se nos recomendó que sí nos parecía importante que fuéramos nosotros mismos los que incorporáramos estos indicadores dentro del informe que vamos a hacer y, por supuesto, los vamos a incorporar. También he de destacar que ya hubo varias comunidades autónomas y ya no solamente las extensas, sino que ayer se unieron a nuestra petición de que la unidad territorial sea la zona básica de salud, Asturias o Navarra. ¿Por qué plantearon lo mismo que planteamos nosotros? La zona básica de salud es una buena unidad territorial, es una unidad territorial donde podemos detectar casos nuevos y en muchos sitios por la orografía, porque se trata de valles, porque es más fácil de delimitar geográficamente si por contra fuéramos a una unidad territorial más amplia. Se enviaron las propuestas ayer de cómo teníamos que cumplimentar los datos y entre hoy y mañana vamos a mandar nuestra propuesta. Si no es a última hora del día, será a primera hora de mañana y tendremos una reunión bilateral con el ministerio para hacer la valoración de nuestras propuestas. Esperamos que el fin de semana nuestras propuestas sobre las zonas que pueden pasar a fase 1 sean tenidas en cuenta. Son 26 zonas las que nosotros proponemos que reúnen a 53.509 habitantes que se distribuyen de la siguiente manera. En Ávila 1, que es Muñico. En Burgos 6, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena. En León 3, Truchas, Matallana de Río y Riaño. En Palencia 1, Torquemada. En Salamanca 4, Robleda, Aldea Ávila, De la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar. Soria 1, con San Pedro Manrique. Valladolid 3, Alaejos, Mayorga de Campos y Escribillas de Esgueva. Zamora 7, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibania de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. Por lo tanto, vamos teniendo zonas en las que no hay casos en los últimos tiempos. Recordar que esas zonas tienen que estar cerradas. Es decir, no podemos salir de ellas ni que nadie entre en ellas porque, evidentemente, podríamos tener despuntes. Es decir, que se puede pasar a una fase 1, pero sigue siendo una fase en la que estamos, desde un punto de vista epidemiológico, entraríamos en esas zonas en la fase de contención. Es decir, que aunque hubiera algún caso nuevo, lo registraríamos inmediatamente y lo tendríamos que aislar inmediatamente y tendríamos que hacer una vigilancia epidemiológica con una vigilancia muy cercana de los contactos que tienen esas personas que puedan ser positivas. Seguimos enviando equipos de protección a nuestros centros sanitarios, a los centros sociosanitarios y a empleados públicos de cara a la desescalada. Se han enviado 32.267.304 unidades de material de protección. Hoy, como he dicho al principio, es el Día Mundial de la Higiene de Manos y hoy, evidentemente, yo no podía dejar pasar este día para recordarles lo importante que es un lavado de manos concienzudo. No es frotar las manos y ya está, sino que lo que tenemos que hacer es un lavado concienzudo de las palmas, de palma y dorso, palma y dorso, lavar bien las manos, luego dedo a dedo, dedo a dedo y luego estas zonas y luego finalmente las zonas de las uñas y no olvidarnos de las muñecas. Y en este proceso lo tenemos que repetir tantas veces como para dedicar al menos un minuto en este correo, en este correcto lavado de manos. Le recuerdo que en nuestras manos transportamos constantemente muchísimos microbios y constantemente con estas manos trasladamos también el COVID. Por lo tanto, cuidado con la higiene de manos es fundamental. ¿Por qué? La misma Organización de la Salud nos dice que el lavado de manos salva vidas, que es un indicador de calidad de la seguridad de los sistemas de salud, que limita las infecciones hospitalarias, que es una medida muy efectiva y de muy bajo coste para prevenir enfermedades, que la higiene de manos es la base en todas nuestras intervenciones sanitarias y que, afortunadamente, cada vez la población está más concienciada y de manera colectiva esto hace que esta medida tan sencilla sea mucho más eficaz. No tenemos que olvidarnos que la higiene de manos salva vidas. Por lo tanto, siempre es esencial, pero en medio de una pandemia como en la que estamos a día de hoy es fundamental que no lo olvidemos. Por último, quiero decir que seguimos declarando nuevos casos, que hemos dicho que cada vez que incorporamos una nueva medida, los siete o diez días podemos ver impactos. Estos 836 casos que hemos declarado nuevos espero que sea puntual, espero que no se mantenga. Pero, por favor, para que no se mantenga tenemos que hacer las cosas bien. Y las cosas bien significa, vuelvo a decir, higiene de manos, distancia social, no tocarnos los ojos, la boca y la nariz, evidentemente también la higiene respiratoria y que tengamos mucho cuidado. Y de manera complementaria, cuando salgamos a la calle y preveamos que no va a haber esa distancia social de dos metros, que nos pongamos la mascarilla. Pero la mascarilla es complementaria cuando creemos que no podemos hacer la distancia social. Por lo tanto, es muy importante que lo hagamos. Y también es muy importante que en el momento que nosotros notemos alguno de los síntomas que se relacionan con esta infección, como es la fiebre, como es la tos, como es la falta de aire, como es el perder el olfato o el gusto, como son las diarreas, lo contactemos, contactemos a nuestros médicos de familia para decirles lo que nos está pasando y para, evidentemente, que ellos valoren. Porque es muy importante detectar lo antes posible con una PCR si estamos teniendo la infección por COVID, aislar a los pacientes que lo tienen y contener los casos teniendo en cuenta a las personas que rodean a esos casos. Con lo cual, por favor, cuídense mucho. Sepan que si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos. Distancia social y hacer las cosas lo mejor posible. Y hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos, con lo cual, higiene de manos. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Isabel. Muchas gracias, Verónica. Yo me gustaría empezar como ha acabado la consejera de Sanidad, recordando esa higiene, recordando esas medidas que tenemos que seguir cumpliendo, tenemos que seguir dando la distancia, esa higiene de manos, esas medidas. No estamos todavía en desconfinamiento total. Y quiero agradecer también, como no puede ser de otra manera, el trabajo que realizan todas las personas que trabajan en los servicios sociales. Los que están en los centros de menores, los centros de mayores, los centros de discapacidad, los que trabajan en los ayuntamientos, los CEAS, los psicólogos, trabajadores sociales. Porque los servicios sociales de Castilla y León siguen funcionando y siguen adaptándose también a esta desescalada. Hace una semana, el lunes 27, publicábamos las bases de convocatoria de la Consejería de Familia para conceder subvenciones por reducción de jornada o por excedencia para cuidado de hijos. Estuvimos negociándolas con el diálogo social y el jueves, mañana mandaremos la convocatoria al boletín y el jueves se publicará esa convocatoria para solicitar las ayudas. Una convocatoria que tiene dos partes. Tiene un importe total de dos millones de euros, mucho más que las últimas convocatorias que ha habido hasta este respecto, y consta de dos partes. Una primera parte general, para cubrir el periodo hasta el 14 de marzo, hasta que se declaró, hasta el 16, hasta el lunes 16, que se declaró la fase COVID y que estaba negociada previamente con los agentes del diálogo social. Y una segunda parte, esa convocatoria que responde al compromiso pactado con el diálogo social durante este confinamiento, durante estas semanas, a finales de marzo, ese documento, ese plan de medidas que se pactaron con el diálogo social y que incluye la reducción de jornada y las excedencias con motivo del coronavirus. Respecto a la primera parte, la convocatoria general, que será desde finales de 2018, podrá acogerse la gente desde octubre del 2018 hasta el 16 de marzo, se contempla e incorpora nuevas mejoras, entre las que destacan que se contempla la totalidad de los supuestos de reducción de jornadas previstos en el Estatuto de los Trabajadores, cuidado de menores de 12 años, de personas con discapacidad o familiar dependiente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se contemplan los supuestos de excedencia para cuidado de hijos o hijas a cargo o cuidado de un familiar enfermo, asimismo para víctimas de violencia de género, cuidado de hijos con discapacidad igual o superior al 33% o con una enfermedad grave. Pueden solicitar la subvención las familias con rentas de hasta 35.000 euros, se fomenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso y permanencia en el mercado laboral, potenciando la corresponsabilidad. Es decir, si los permisos los comparten ambos progenitores, la cuantía se incrementaría en 1.000 euros más. La cuantía máxima ordinaria son de 1.500 euros al año, de manera que el total máximo que podrían percibirse en estos casos si la solicitaran los dos progenitores sería de 4.000 euros y se apuesta por las circunstancias específicas de las familias monoparentales y las familias numerosas, incrementando también en estos casos la subvención en 1.000 euros, la cuantía de la subvención en 1.000 euros, de manera que en el caso de familias monoparentales pudieran llegar a 2.500 euros y en el máximo de familias numerosas pudieran ser hasta 4.000 euros. Esta sería la parte ordinaria de la convocatoria. La parte extraordinaria con los efectos COVID tiene unas características muchos más flexibles, unas características que, como les decía, se negociaron dentro del marco del acuerdo, de los acuerdos del diálogo social firmados a finales de marzo y que ha incorporado las aportaciones, las sugerencias que nos han hecho también en este momento tanto la parte sindical como la parte empresarial. Se contemplan todos los supuestos para esta convocatoria que abarcan desde el 16 de marzo hasta el inicio del curso escolar. Es decir, todas aquellas personas que tengan excedencia o reducción de jornada hasta que se inicie el curso escolar se podrán acoger a esta convocatoria. Se admiten solicitudes de reducción de jornada de al menos el 40%. Para la convocatoria general es del 50%. Se permite una reducción de jornada de un mes, en este caso en las circunstancias especiales del COVID, mientras que para la convocatoria general esa reducción mínima tiene que ser de seis meses. Y en el caso del COVID, en el caso en que haya ERTE, se interrumpen los plazos. Se admiten solicitudes de excedencia por un mes, en la otra de manera general tienen que ser tres meses, y la cuantía, en lugar de ser anual, es de 250 euros al mes y 140 euros más para familias monoparentales y familias numerosas. Con esto queremos dar cumplimiento a los acuerdos que se firmaron con el diálogo social. Como les digo, la convocatoria saldrá publicada el jueves y el plazo para presentación de solicitudes será a partir del lunes, día 11. Pero sobre todo queremos dar compromiso a las familias de Castilla y León que ante la desescalada nos están planteando qué medidas de conciliación vamos a poner en marcha. Estamos preparando, estamos rediseñando los programas de conciliación para este verano, teniendo en cuenta lo que nos vayan marcando las autoridades sanitarias y teniendo en cuenta sobre todo las distintas fases que haya de la desescalada. Lo que sí podemos avanzar en este momento es que si hasta ahora los programas de conciliación venían siendo durante el mes de julio, entendemos que debido a la situación que estamos viviendo y las circunstancias especiales, los programas de conciliación que estamos rediseñando y que pondremos en marcha serán tanto en julio como en agosto. Ya les digo, en función de los ratios, de los niños, de las zonas y de lo que nos vayan marcando, sobre todo las autoridades sanitarias en función de cómo vayan evolucionando los datos en este caso. Respecto a las residencias, señalar que la fase de la desescalada de las residencias el Gobierno la contempló en la fase 3, en la última de las fases. Hay que tener en cuenta que las personas que viven en las residencias son las personas más vulnerables, porque son las personas más mayores y con un mayor grado de dependencia. Por lo tanto, la salida de esas personas hacia el exterior o la entrada de personas ajenas a la misma, más allá de los residentes, autoridades sanitarias o sociales y el personal que allí trabaja, tienen que ser en la última fase con todas las garantías. Porque no se está libre de que en un momento dado pueda haber un contagio o un repunte en una residencia. Hay que tener en cuenta las características de estos centros. Son centros cerrados, son centros en los que, como decía, viven personas mayores, muy mayores y, en muchos casos, personas muy dependientes. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes. Yo les pido a las familias, por favor, que nos comprendan la situación, porque, sobre todo, lo estamos haciendo por el bien de las personas que viven en las residencias. De los últimos datos, es verdad que la curva de fallecidos, que yo se las enseñaba la semana pasada, se está tumbando. Si las semanas anteriores había una media diaria de 50 fallecidos, 30, podemos decir que esta última semana la media de fallecidos está siendo entre 15 y 18 personas. Pero es verdad que en las residencias esta meseta es más lenta que a nivel general. Por eso hay que tener paciencia, hay que tener cuidado, porque, de verdad, lo que estamos haciendo, las medidas que se plantean, las estamos planteando por el bien de las personas mayores que viven en las residencias. Llevan mucho tiempo encerradas, llevan mucho tiempo sin poder ver a las familias, pero no queremos que, por precipitarnos, la residencia pueda haber algún caso, haya que volver a cerrarlos y el remedio muchas veces sea peor que la enfermedad. Entonces, desde aquí, pedirles a las familias, por favor, paciencia y comprensión. Trataremos de mejorar los cauces de comunicación con ellas, los cauces de información con ellas, pero hay que tener en cuenta que la fase para la desescalada de las residencias será la última. Respecto a los datos, decirles que ahora mismo hay 43.154 personas en las residencias, 1.337 fallecidos con coronavirus confirmado, 1.089 fallecidos con síntomas compatibles, son datos acumulados desde el 14 de marzo, confirmados con coronavirus 5.878, también es un dato acumulado desde el 14 de marzo, aislados con síntomas en el momento actual son 639, en aislamiento preventivo con síntomas también en el momento actual 5.105 y de las personas que han fallecido, 779 lo han hecho en hospitales, 1.647 lo han hecho en residencias, en total 2.426. También es importante poner en valor que 1.879 residentes ya han superado la infección, ya se han curado, esta cifra va aumentando día a día. Ese dato lo incorporamos hoy en la tabla de centros propios, incorporamos por cada uno de los centros las personas que han ido superando la infección. Creemos que es importante, puesto que el número de personas confirmadas es acumulativa y la gente de las residencias, las personas que viven en las residencias también se van curando. Ahora mismo hay 639 personas hospitalizadas. Esos son los datos a día de hoy. Esperemos que estos datos día a día sigan mejorando y que podamos venir aquí pronto a decirles que en las residencias ya no hay fallecidos y que los centros están libres de COVID. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el turno de preguntas y lo hacemos con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿Puede poner una fecha para que la gente que se ha reducido la jornada o ha pedido una excedencia para el cuidado de hijos o familiares por el coronavirus pueda cobrar la ayuda? ¿Qué opina de las críticas que ha recibido de los sindicatos por este motivo? Pues como les he explicado, la convocatoria saldrá esta semana para poder presentar ayudas a partir de la semana que viene. Una vez que se resuelva la convocatoria, las cobrarán a la mayor brevedad posible. Javier Vicente, Noticias Castilla y León. ¿Cuándo se prevé que terminen las intervenciones ya realizadas en las residencias de mayores? ¿Cómo se trabaja en esas residencias para que vuelvan a la normalidad? Pues las desintervenciones de las residencias tenemos previsto que se vayan levantando cuando la residencia esté totalmente estable, esté totalmente controlada y haya los informes tanto sanitarios como de los servicios sociales diciendo que la residencia está controlada, que no hay casos, que está libre de coronavirus y que puede volver a su gestión ordinaria. No les puedo dar ahora mismo ninguna fecha porque son seis los centros que tenemos intervenidos y habrá que ir analizando la situación de cada uno de ellos de manera particular. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Cómo explica que las residencias públicas de Zamora hayan registrado más del 40% de fallecidos COVID o con síntomas pese a albergar al 10% de residentes? Pues las residencias de Zamora, las dos residencias públicas, tanto las de Benavente como la de los Tres Árboles, son dos de las tres residencias más grandes que hay en la provincia de Zamora. Ahora, la residencia mixta de Benavente es la más grande, tiene 228 plazas y la residencia de los Tres Árboles tiene 181 plazas. Luego, el porcentaje de fallecidos, si comparamos en porcentajes, el porcentaje de fallecidos en ellas puede ser inferior o estar en la media del resto de las residencias. Sin embargo, el número, al ser tan grandes, al tener tantas personas y en especial tantas personas dependientes, es por lo que es un poco más elevado. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Cuándo se va a comenzar a trabajar o se trabaja ya en un plan de desescalada para las residencias o la situación aún no lo permite? Es lo que comentaba antes, la salida de residentes al exterior o la entrada de familiares, eso será cuando las autoridades sanitarias en la fase 3 nos lo indiquen. Es verdad que estamos preparando, que mañana tenemos reunión con el secretario de Estado, hay una videoconferencia preparatoria del Consejo Territorial y estamos preparando un plan de desescalada interno en las residencias. ¿A qué nos referimos? Que dependiendo los centros, dependiendo la situación en que se encuentren los centros y la evolución que se está teniendo durante estos días, como decía la consejera de Sanidad, hace diez días que han salido los niños solamente a la calle y hay que ver la evolución que se va teniendo, que dentro del propio centro se puedan articular determinadas medidas de que los usuarios puedan, si el centro tiene jardín o tiene algún recinto, puedan salir, que puedan moverse de sus habitaciones, pero siempre teniendo mucho cuidado. Por poner un ejemplo, si una residencia tiene tres plantas, hay casos confirmados y no, no es factible a lo mejor estas alternativas. Si una residencia tiene una planta, los residentes no tienen problemas, no son sintomáticos, no están confirmados, puede ser posible que en algún momento se puedan juntar o se puedan agrupar, manteniendo las distancias de seguridad y demás que establece el Ministerio de Sanidad. Entonces, estamos preparando una serie de recomendaciones, pero desde luego la última palabra la van a tener los directores de los centros, que son los que mejor conocen los propios centros. Pero bueno, por desescalar de alguna manera lo que es el interior, la vida interior de las residencias. Gorka Ruiz, Agencia EFE. La Junta ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para replantear el modelo residencial basado en el consenso. ¿Ha habido ya algún tipo de contacto con los partidos, sindicatos y representantes del sector? ¿Han acordado ya alguna propuesta? Y más allá de este replanteamiento del sistema que llevará su tiempo, ¿qué se puede hacer desde ya con urgencia en las residencias para evitar la propagación del virus? Pues respecto al grupo de trabajo, estamos articulando de qué manera pueden ser esos grupos de trabajo más operativos para que participe todo el mundo, para que participen tanto los partidos políticos como las asociaciones sindicales, el diálogo social, los representantes del sector, las entidades locales también, municipios, diputaciones, los ayuntamientos. Entonces, se está articulando. ¿Qué medidas son más urgentes o qué medidas podemos hacer ya? Yo creo que tanto los grupos políticos como los integrantes del diálogo social, con las partes que hemos hablado, las entidades locales, todos coincidimos en los principios que puso de manifiesto el presidente en su intervención. Es decir, que los centros tengan una dotación mínima de equipos de protección de cara al otoño, principalmente pensando que ya no es solo que se pueda producir un repunte de coronavirus, como algunos expertos indican, sino que estén preparados para cualquier situación que se pueda producir. Estamos de acuerdo, porque también los hemos hablado con ellos, en la formación, en incrementar la formación de los profesionales, en una mayor profesionalización de los equipos directivos o en un mayor seguimiento a través de las aplicaciones informáticas de las residencias e incrementando, según vayamos viendo, la evolución diaria de las mismas, las medidas de inspección y demás. Entonces, en todo eso es en lo que vamos a avanzar más rápidamente, independientemente de que luego se constituya a la vez ese grupo de trabajo para trabajar sobre el modelo de manera integral. Beatriz Más, de Diario de Ávila. ¿Cómo van las pruebas en las residencias de Ávila? ¿Cuántas hay en cada uno de los niveles que establecieron? Pues yo creo que las residencias de Ávila se han debido hacer prácticamente a la totalidad de los residentes, los test. Los datos que tenemos, que nos comentaba antes la consejera de Sanidad, es que se habían hecho prácticamente a la totalidad. Respecto a los niveles, a día de hoy en Ávila hay 46 en el grupo 1, 10 en el grupo 2, 7 en el grupo 3, 14 en el grupo 4 y 2 en el grupo 5. Carlos Rincón, La Gaceta de Salamanca. Esta pregunta es para ambas. Según los datos de la Junta, en abril en Salamanca, las muertes en residencias se han multiplicado casi por 5 y las de la población en general por 4 respecto al pasado año. Las cifras ni se acercan a las confirmadas por COVID. ¿Qué cifras reales de muertes y de contagios estiman a día de hoy entre la población de la provincia y en sus residencias? ¿Cuántos casos creen a día de hoy que están sin confirmar? ¿Y por qué Salamanca está a la cabeza de la región en personas fallecidas en las residencias, tanto en la cifra general como en casos con síntomas compatibles, y sin embargo tienen menos casos confirmados que otras provincias? ¿Por qué se han hecho menos PCR y TES? Lo contesto yo. Bueno, en relación a la pregunta anterior que nos preguntaban sobre las residencias en Ávila, tenemos el 97% de las residencias en las que se ha hecho ya el TES y el 95% de los residentes, de las personas que están dentro de las residencias en Ávila, es decir, prácticamente la totalidad está cubierta. En relación a la pregunta de Carlos, los fallecimientos registrados por baja en tarjeta sanitaria en abril 2020 en Salamanca han sido 835. La incidencia acumulada de casos sospechosos o confirmados en Salamanca es de 9.816 casos, la segunda más alta de la comunidad detrás de Valladolid, con una tasa de 3,05% de las tarjetas sanitarias. Es la cuarta más alta de la comunidad, pero cerca de la media, que está en 2,51%. Las pruebas diagnósticas realizadas en Salamanca a día de hoy superan las 18.000. Casi dos pruebas por cada paciente sospechoso de los que son positivas, 3.337. Salamanca tiene una tasa de PCR por población de 36 pruebas por 1.000 habitantes, exactamente en la mediana de todas las provincias de Castilla y León. Tiene también la segunda tasa más alta de positivos en las pruebas que se hace con un 18,4%. Sí es cierto que habíamos detectado que Salamanca tiene muchas residencias de ancianos y aunque se habían evaluado aquellas residencias que podían ser críticas o no, se ha hecho un peinado menor que en el resto de las comunidades. Y esto ya fue advertido y ya se está corrigiendo y se ha producido un aceleramiento en la evaluación de las residencias. Hemos hecho 3.000 test de anticuerpos en la última semana. Por lo tanto, es verdad que el número de residencias que hay en Salamanca era muy amplia. Se había empezado por las críticas y por aquellas que tenían casos, pero ya se está extendiendo a todas y en esta última semana estamos corrigiendo ese pequeño decalaje con respecto al resto. Y esta pregunta también sería para ambas. La realiza María Jesús Pascual, del Norte de Castilla. Según sus análisis y los de los expertos que consultan, ¿qué explicación barajan para que, tras dos meses de confinamiento en las residencias y la mejora de los protocolos, se hayan producido en la última semana más de 100 muertes y los contagios confirmados no desciendan de 5.000? Sí, la contesto yo. En el caso de los contagios, de los confirmados con coronavirus, es lo que decía antes. Son datos acumulados desde el principio de la epidemia, desde el día 14 de marzo, con lo cual no solamente no descenderán, sino que irán subiendo. Por eso, según se vayan haciendo pruebas, TES o PCR. Por eso, el nuevo dato que incorporamos en los centros propios es también el de personas que han superado la infección. Respecto a los fallecidos, lo decía antes, se está en descenso. Hemos pasado de 50 muertos, una media de 50 personas fallecidas, a 30 y esta última semana a 15. Hay que poner de manifiesto que estamos hablando de las personas más vulnerables, más dependientes, que están en un espacio cerrado y que seguimos mejorando esos protocolos para que esa cifra se siga reduciendo. Pues damos paso ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Sonia Linares, Sonda Bierzo. De los 69 fallecidos en el Hospital del Bierzo en este tiempo de pandemia, ¿cuál es la edad media? ¿Son más mujeres que hombres? ¿Cuántos test se han realizado en todo el área de salud del Bierzo? ¿A cuántos sanitarios del hospital se le han hecho las pruebas? Y gracias por su inagotable vocación. Muchísimas gracias, Sonia. Vamos a ver, la media de edad de los fallecidos en esta zona, en el Hospital del Bierzo, es de 83 años. El 64% son hombres. Las pruebas realizadas a los sanitarios, 1.862. De esas, 550 han sido PCRs y 1.212 han sido pruebas por anticuerpos. En el área de salud de Bierzo, 2.414 test de anticuerpos y 2.380 PCR. Quiero aclarar un dato que la semana pasada dije en relación a que ginecología y pediatría iban a pasar de la clínica Ponferrada al hospital mañana. Y finalmente va a ser el viernes cuando se produzca este cambio. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. ¿Qué especialidades y cuándo retomarán actividad programada en el UBU? ¿Cuándo se abrirán más quirófanos? Bueno, el objetivo fundamental que tenemos en el plan general de desescalada es dar cobertura asistencial a todas las necesidades de salud de la población de Castilla y León, optimizando los recursos asistenciales, pero también, al mismo tiempo, tratando de evitar la extensión y el abordaje que tenemos que hacer a la infección COVID. Como objetivos específicos, tenemos que reducir de forma escalonada las medidas de restricción asistencial, continuar con las medidas de prevención, asistencia y control de los pacientes y, finalmente, recuperar de forma progresiva la asistencia habitual en los diferentes niveles y servicios hospitalarios. Por lo que respecta al hospital de Burgos, el plan de desescalada general ya lo tenemos cerrado. Ahora están elaborando el plan de desescalada por cada uno de los servicios. El hospital ya ha comenzado con la limpieza de plantas, quirófanos y solicitará a la Dirección General de Asistencia el cambio de nivel de contingencia para comenzar, en paralelo, a seguir atendiendo pacientes COVID, pero con todos los márgenes de seguridad empezar la actividad asistencial, la quirúrgica y también las consultas de especialidades que van inicialmente a ser no presenciales. Con lo cual, estamos en ello. Se están, de alguna manera, cerrando el proyecto general para todos a nivel central y ahora ya vamos a cerrar el proyecto de cada uno de los hospitales. Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. ¿Se ha logrado una explicación o cambio en el criterio de número de camas de hospitalización para la desescalada? Bueno, ayer en el Consejo Interterritorial varios consejeros estábamos preocupados por el número de camas que se nos pedía a cada uno de nosotros. Cataluña, Cantabria, bueno, yo creo que varios de nosotros dijimos que tal y como estaba establecido el criterio tenía que ser cuestionable. Ahí ya se aclararon muchas cosas. Primero, la evaluación en este tema es cuantitativa, pero, bueno, nosotros dijimos que con el número de camas que teníamos y que tenemos en Castilla y León no hemos tenido problemas de cobertura suficiente en camas no UCI. Ya saben ustedes que las UCI las hemos tenido que extender. Y si vamos a un dato concreto, el 2 de abril tuvimos el pico máximo de hospitalización. Tuvimos 2.407 ingresados COVID. Y las plantas de hospitalización en ese momento, en el momento más álgido de la situación entre COVID y no COVID, estaban al 67,34% de cobertura de plazas. Por lo tanto, con estos datos, que fue el momento quizá más álgido y el peor, si estamos a una cobertura del 67%, no nos pueden pedir incrementar en 2.000 o 2.700 plazas más. Nuestro cuello de botella fueron las camas de hospitalización y las de UCI, pero ayer se aclararon mucho el tema y se nos hablaba de flexibilización y, sobre todo, que tuviéramos en cuenta que este número de camas era el número total que podríamos llegar a tener no solamente con las camas públicas, no solamente con las camas privadas, sino también con aquellos recursos sociales, sanitarios y no sanitarios que podríamos llegar en cuanto al número de camas. Con este criterio, evidentemente, nosotros sí que llegamos, porque si vamos al catálogo de hospitales, de camas de hospitales, pues sabemos que tenemos 392,3 camas por 100.000 habitantes. Somos la tercera comunidad en número de camas y la segunda en número de camas públicas. Por lo tanto, este criterio le cumpliríamos teniendo en cuenta estos criterios que flexibilizaron ayer. Rubén Fariñas, Leo Noticias. ¿Qué criterios se han seguido para la realización de test PCR? ¿Por qué motivo se han realizado 30.000 en Valladolid? Y la siguiente provincia en este tipo de pruebas, León, apenas llega a los 14.600. Bueno, vamos a ver. Valladolid está realizando muchas PCRs porque tiene un robot grande que nos permite hacer muchas. Y no solo las hace para Valladolid, sino que las hace para Segovia, para Zamora y para Palencia. Valladolid solamente con la población que tiene adscrita, pues tiene medio millón de habitantes, pero si sumamos los de estas otras tres provincias, pues llegamos casi a un millón de habitantes, es decir, 900.000. Por lo tanto, Valladolid ha sido referencia para otras. No se hace más o menos. Se ha considerado un elemento fundamental y es que somos una sola área. Los grandes ayudan a los pequeños y de alguna manera intentamos distribuir. Por lo tanto, valorar solamente en estos términos perdemos información porque es que no es así. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. ¿El Ministerio de Sanidad les ha comunicado ya los criterios epidemiológicos para la desescalada? Si no se prorroga el estado de alarma, ¿cómo podría garantizar Castilla y León el control de la movilidad? Bueno, vamos a ver. Los criterios epidemiológicos no se aclararon. Seguimos sin tener estándares definidos, pero sí que nosotros los hemos definido y los vamos a proponer en el documento que vamos a mandar. Nos parece que para hacer un buen abordaje y una buena planificación se necesitan tres cosas. Indicadores cuantitativos, indicadores cualitativos y búsqueda de consenso. Y nosotros queremos barajar las tres. Por lo tanto, bueno, lo que sí que es verdad es que para nosotros el ítem fundamental para determinar zonas en las que se va a hacer el desconfinamiento son el número de casos nuevos. Entonces, para nosotros es importante ese dato de incidencia de nuevos casos. En el caso de que no se prorroga el estado de alarma, pues aplicaremos la ley de salud pública como hicimos en su momento antes del estado de alarma para el confinamiento de Miranda y posterior de Burgos. Por lo tanto, herramientas hay para seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Aurelio Martín, el Día de Segovia. Segovia es la provincia que peor panorama epidemiológico presenta en la comunidad con áreas en rojo que usted ha atribuido a donde se encuentran residencias de mayores. ¿Esto se debe a que se realizan ahora las analíticas en estos centros, incluido el personal sanitario? ¿Le preocupa que la situación empeore si no se prorroga la alarma porque fluya el tránsito entre Madrid y Segovia? Bueno, yo creo que el problema fundamental de Segovia ha sido efectivamente que ha habido residencias en las que ha habido mayor nivel de contaminación. Residencias que hemos evaluado en Segovia. Pues en Segovia hemos evaluado ya el 93% de residentes y el 94% de residencias. Por lo tanto, a día de hoy ya conocemos bien el nivel de la residencia. Pero el otro problema fundamental ha sido la cercanía con Madrid y la inmensa movilidad que existen entre estas dos provincias. En el tema de las residencias, como ven, ya nos queda muy poco para llegar al 100% y por lo tanto ya la foto es una foto quizá más acertada. Y bueno, nos preocupa efectivamente la situación que puede haber en el fluido del tránsito entre Madrid y Segovia. Nos preocupan mucho las residencias, nos preocupan mucho las no residencias, pero sobre todo nos preocupa que no se haga una contención social que permita que no haya más casos en Segovia. Porque Segovia está mejorando, está saliendo del paso, pero es probablemente la provincia y el área sanitaria que más ha sufrido con esta epidemia. Silvia García, Noticias Castilla y León. ¿Cuántos contagios podrían haberse evitado si las mascarillas hubieran sido obligatorias desde el minuto uno de la pandemia? ¿Sigue opinando lo mismo sobre el uso de la mascarilla? Vamos a ver, yo creo que la pregunta correcta, con todas mis disculpas a Silvia, sería cuántos contagios hubiéramos evitado con cuarentena social, cuántos contagios hubiéramos evitado con cierre de movilidad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que realmente ha demostrado en todos los estudios científicos y lo que realmente apoya a la Organización Mundial de la Salud y lo que apoyó en su momento el Consejo Europeo de Prevención y Detección de las Enfermedades era la cuarentena social. Si no se hubiera hecho cuarentena social y se hubiera puesto única y exclusivamente las mascarillas, el índice de contagios hubiera sido muy alto. Porque la mascarilla, vuelvo a repetir, la mascarilla es un elemento de protección colectivo extraordinario cuando no podemos hacer ni cuarentena social ni garantizamos la distancia social. Por lo tanto, yo sigo opinando lo mismo con el uso de mascarillas. Sigo ahora en este momento en el que ya salimos a la calle, mi primer consejo era cuarentena social y distanciamiento social. Si ahora no va a haber cuarentena social y ciertos colectivos van a estar más juntos y no podemos garantizar los dos metros de distancia, evidentemente la mascarilla es un elemento que nos puede ayudar a evitar esos contagios. Pero la mascarilla y los guantes, los guantes están… Yo creo que cada vez hay más sociedades científicas que dicen que mucho cuidado con los guantes porque nos dan un falsa sentimiento de protección y nos lavamos menos las manos. Y si contaminamos el guante y me toco la cara, pues fatal. Pero si yo toco pero me lavo las manos, pues probablemente ese elemento de contención es mejor. Y las mascarillas también las tenemos que aprender a utilizar bien. Es decir, si yo voy por la calle y me coloco la mascarilla en la cabeza o en la boca porque voy a hablar por el móvil y resulta que he tocado una cosa y mi móvil está contaminado, bueno, que tenemos que utilizar bien las mascarillas, que tenemos que utilizar bien los guantes, que tienen su utilidad y si las utilizamos bien, pues será estupendo. Pero no creo que la mascarilla como única medida, eso está muy estudiado, hubiera tenido un impacto sobre los contagios. Sí, probablemente lo hubiera tenido una semana antes de confinamiento, cuarentena social y distanciamiento social. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿El modelo de desescalada por zonas de salud no penaliza a las áreas urbanas que son las que centran los casos de hospital y personal sanitario? Vamos a ver, nosotros no centralizamos los casos de hospital y personal sanitario. Miramos las zonas básicas de salud, todas las zonas básicas de salud, con número de casos declarados en esa zona básica de salud. Evidentemente, las zonas básicas urbanas, pues tienen más posibilidades de que haya más casos, porque además en lo urbano no se puede hacer por zonas básicas de salud, se tiene que hacer por municipios, porque ahí sí que geográficamente hacer una limitación es muy difícil, limitar un barrio que puede estar rodeado por otros tres o cuatro barrios alrededor de sí mismos. Entonces, ahí es lo que tenemos que intentar. Yo creo que no va a haber penalización si conseguimos tener pocos casos y conseguimos, además, en el momento que haya pocos casos, abrir. Lo que tenemos que hacer es vigilar, contener y aislar a las personas que tengan problemas. Y si se hace por zonas rurales, no se hace porque sean zonas rurales, se hace porque allí es más fácil que haya menos casos, es más fácil controlar la movilidad, es más fácil controlar y hacer vigilancia epidemiológica. Pero es que llevan muchas zonas ya 14 días y bastante tenemos con tener una población dispersa, una población envejecida, una población que de por sí está aislada, si además la confinamos más, con lo cual nos parece estratégicamente muy importante para una comunidad como la nuestra. Carolina Tabanera, Cadena Cope. ¿Está Castilla y León preparada para asumir la gestión de la crisis del coronavirus en el caso de que no se apruebe una nueva prórroga del estado de alarma? Bueno, en principio, nosotros estamos ya bastante más preparados para una nueva crisis, para un repunte, para un rebrote de crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque tenemos equipos de protección individual, porque ya tenemos PCR, porque tenemos a todos nuestros profesionales que están entrenados. Pero también es verdad que no necesitamos repuntes, no necesitamos rebrotes y sí que es importante que podamos hacerlo. Evidentemente, nosotros estamos preparados para enfrentar una crisis, pero de verdad y de corazón no la queremos, no queremos repuntes, no necesitamos repuntes, necesitamos salud y para eso necesitamos la aplicación de nuestras normas. Álvaro Hernández, Cadena SER. ¿A día de hoy, a cuánto se eleva la factura de la crisis del coronavirus en Castilla y León en compra de EPIS, contrataciones de personal, respiradores, etcétera? En definitiva, todo el gasto sanitario que afecta a su consejería. Bueno, el gasto sanitario en EPIS, imputado directamente solo a lo que va a sanidad, son 40 millones, más 50 millones que preveemos hasta diciembre del 2020, es decir, más o menos unos 90 millones de euros en equipos de protección. En personal, la nómina del mes de marzo, con respecto al mes de marzo del año 2019, han sido 9 millones más. Y la nómina del mes de abril, con respecto al abril del año anterior, 12 millones de euros más. En cuanto a alta tecnología, respiradores, ecógrafos, mesas de anestesia, electrocardiógrafos, equipos de radiología portátil, pues llevamos 5 millones de euros. Le voy a hacer conjuntamente dos preguntas, las que formulan Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE, y Ana Rodríguez, de Europa Press. Se las leo casi completas, pero las puede contestar a la vez, porque son el mismo tema. ¿Está satisfecha la Junta con el peso que va a tener en el reparto de los 16.000 millones, tanto el número de hospitalizados, 25%, como el número de ingresados en UCI, 35%? ¿Piensa que debería ser contabilizado en términos absolutos? Madrid y Cataluña, que son las dos comunidades que menos han invertido en sanidad en los últimos años, asumirían la mayor parte. ¿O se debe ponderar también la incidencia proporcional a la población? Y, por otra parte, la ministra Montero ha explicado que el primer abono de 6.000 millones de euros del fondo no reembolsable a las comunidades autónomas se repartirá según los ingresos en UCI y los hospitalizados, mientras que el 40% restante se repartirá según casos de COVID-19 confirmados por PCR y por población. ¿Qué cantidad le correspondería a Castilla y León y si está la Junta conforme con ese reparto? Pues no estamos conformes con los criterios de reparto, porque nuevamente se nos vuelve a olvidar temas importantes. Está bien que sea por hospitalizados, está bien que sea por UCI, está bien que sea por número de casos, porque así tiene que ser, pero también está bien que proyectemos hacia el futuro. No podemos estar constantemente diciendo qué importante es la atención primaria y tenemos que reforzar la atención primaria y no se tenga en cuenta que hay un porcentaje importante que tenemos que hacer de vigilancia epidemiológica y eso se tiene que hacer con reforzo de la salud pública y reforzo de la atención primaria. Y por lo tanto, queremos, a nosotros nos parece que hubiera sido mejor el tener en cuenta el número de casos y número de casos no solamente los hospitalizados en UBI, sino el 80% de esos casos que hemos sido capaces de contener gracias a la atención primaria, con sus COVID-residencias, con sus COVID-atención primaria, con los equipos de atención primaria, esos casos que hemos contenido en nuestra comunidad gracias a esos equipos que ha permitido que hubiera menos ingresos y que ha permitido que no colapsaran nuestras UCIs. Por lo tanto, nosotros consideramos que el reparto se tiene que hacer con todo el sistema sanitario, pero también apoyándonos en lo que puede hacer que si tenemos un repunte o tenemos un rebrote o tenemos una nueva pandemia, esto fluya de una manera adecuada. Por lo tanto, no nos parece que los criterios sean los más adecuados, pero evidentemente nosotros tendremos que responder ante ello, pero vamos a tener en cuenta lo que acabo de decir cuando vayamos a hacer lo que tenemos que hacer en nuestra comunidad. En cuanto a la cantidad, pues no sabemos, creemos que puede oscilar entre 350, 400 millones de euros, pero finalmente vamos a ver cómo se pondera, o sea, vamos a ver si esta ponderación final se hace así. Pero a mí me gustaría que no fueran ponderaciones retroactivas, sino prospectivas, es decir, no a lo que hemos tenido, sino lo que tenemos que conseguir para tener unas buenas UCIs, tener unas buenas hospitalizaciones, unas buenas urgencias, unas emergencias que detecten rápidamente los casos y una atención primaria y una salud pública abanderadas del tema para intentar que esto no nos vuelva a pasar y lo podamos de alguna manera solventar lo mejor posible. Puri Contreras, Salud a Diario. ¿Puede concretar el acuerdo de ayer en el interterritorial para aumentar la capacidad de diagnóstico precoz de COVID-19? ¿Estamos preparados en recursos técnicos y humanos para hacer los test en 24 horas tras los primeros síntomas detectados en un paciente? Bueno, pues esto lo voy a unir a lo que acabo de decir ahora mismo. Esto hubo un debate y además por parte de varios consejeros sobre lo que acabo de decir ahora mismo. Bueno, si decimos que tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer en 24 horas, estamos apoyando nuestra estrategia sobre la salud pública, pero sobre todo sobre la atención primaria y, por lo tanto, tenemos que hacer ese refuerzo. Entonces, ahí un poco la respuesta fue, bueno, pues haced cada uno en vuestras diferentes comunidades autónomas y yo recordé que Luisa Carcerdo, la anterior ministra de Sanidad, tenía un proyecto que era un proyecto de la estrategia de atención primaria y que era muy importante a día de hoy que se retomara toda esa revisión del sistema para intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, hay que hacer diagnóstico precoz, hay que hacer vigilancia epidemiológica, hay que detectar y aislar los casos lo antes posible y esto solamente se puede hacer mediante un refuerzo importante de la atención primaria y también un refuerzo de los epidemiólogos y de la salud pública. Y, desde luego, nosotros lo vamos a hacer, pero me gustaría que fuera algo mucho más compartido, desde luego, con el Ministerio y con todas las comunidades autónomas. Beatriz Más, Diario de Ávila. Teniendo en cuenta la disponibilidad de pruebas, ¿creen que podrán hacer PCR a las personas que están con síntomas e incluidas, por tanto, en el registro de Medora en el caso de Ávila? ¿Y qué plazos se marcan, si es así? Bueno, pues nos marcamos un plazo de ya. Es decir, lo que queremos es ser lo más ágiles posibles, lo antes que podamos, porque nos parece que es una estrategia fundamental tener pruebas. Las pruebas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas de manera masiva, pero ¿a quién la tenemos que hacer? Es decir, aquellas personas que inician síntomas, que haya una sospecha, o aquellas personas que estén en contacto con personas contagiadas, o aquellas personas que vayan a ingresar a los hospitales, etcétera, etcétera. Toda esa estrategia la tenemos ya planificada y ya preparada para ponerla en marcha en toda nuestra comunidad, y no solamente en Ávila, sino en todas y cada una de las áreas sanitarias de nuestra comunidad. Sergio García, Soria Noticias. Ayer hablaban de los problemas de Castilla y León para cumplir con los requisitos de camas de planta del Gobierno para la desescalada. ¿Son problemas compartidos por otras comunidades autónomas? ¿Por qué el sistema sanitario de Castilla y León no puede alcanzar los ratios que otras comunidades sí pueden? No pueden. Vamos a ver. Todos dijimos, ayer teníamos el mismo problema, porque tal y como se entendió que era este indicador, bueno, pues todas las comunidades dijeron que era complejo. Cuando se dijo que eran no solamente las camas que están instaladas en los hospitales, sino que son todas aquellas camas que podríamos llegar a tener en red autonómica e interautonómica, pues evidentemente las cosas cambian. Lo que está claro es que, vuelvo a decir lo que he comentado antes, según el Catálogo Nacional de Hospitales por Comunidades Autónomas, somos la tercera comunidad con más camas y estamos por encima de la media. Tenemos en Castilla y León, la que más camas instaladas tiene, son 451 por 100.000 habitantes, Cataluña, casi la mayor parte de ellas en sector privado, Aragón, 398,2 por 100.000 habitantes y nosotros 392,3 por 100.000 habitantes. Y la media en España son 336,6 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros utilizamos el criterio de solo camas públicas, camas públicas en el sector sanitario, en Castilla y León tenemos 297,6 por cada 100.000 habitantes. Es decir, somos la segunda comunidad, después de Aragón, que tiene 304,4, somos la segunda comunidad en camas instaladas en el sector público. Y la media de camas en el sector público en España es de 196,4. Si lo que estamos hablando no solamente es de camas, sino de Arca de Noé, de residencias, evidentemente nosotros sí podemos cumplir ese criterio. Muy bien, pues iniciamos ahora un nuevo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. Para la consejera de Familia. Personas que están solicitando la renta garantizada de ciudadanía ante la situación de crisis actual se quejan que solo un porcentaje muy pequeño tiene DNI electrónico para hacerlo de forma telemática y si lo hacen presencial no puede faltar ningún papel porque solo hay una única cita y la respuesta se demora tres meses. ¿Qué ayuda se puede pedir de forma más urgente? Sí, a ver, decir que además de telemática o presencial, desde el primer día se habilitó también un correo electrónico ante la situación de que es verdad que había personas que les resultaba más difícil acceder a la administración electrónica, al registro electrónico, habilitamos un correo electrónico en que se podían hacer esas solicitudes. A mayores de esto, lo hemos dicho desde el principio de la crisis, pusimos en marcha las ayudas para abastecimiento de alimentos, de medicamentos a través del 012 que lo desvía bien a Cruz Roja para que se le suministre en ese momento esas ayudas de alimentación, de medicamentos o de productos de primera necesidad o bien a través de las corporaciones locales, de los CEAS, las ayudas de emergencia. Para la consejera de Sanidad, Pilar Infiesta, de Diario de León. En el conjunto del país, los contagios a personal sanitario han crecido un 40% y ya representan la mayoría de los nuevos casos positivos. ¿Cuántos de los nuevos infectados son sanitarios en la comunidad y en León en particular? ¿Se está haciendo mejor en Castilla y León? ¿Hay ya una buena dotación de material de protección? Bueno, desde luego ha sido el objetivo que nos ha traído de cabeza desde el inicio de esto. Para nosotros era, entre otros varios objetivos primordiales, la protección de nuestros profesionales era casi una obsesión. En cuanto a los profesionales afectados, son 2.680 en Castilla y León. Y desde antes de la declaración de alarma, desde mucho antes, nosotros estábamos trabajando. Cuando ya conté en mi comparecencia que teníamos material registrado de la anterior epidemia, sospecha de epidemia cuando fue el ébola, había material en los centros, el ministerio tenía las compras centralizadas, no nos llegaba la compra centralizada del ministerio, se hizo un mando único, pero afortunadamente el 17 de marzo se nos permitió empezar a comprar material y desde ese momento no hemos parado de comprar material para nuestros profesionales. A día de hoy tenemos en León 3.028 profesionales con pruebas hechas, de las cuales han sido positivos 381. Todos estos datos se actualizan en el portal de información de la Junta y podemos encontrar los casos positivos de los profesionales, tanto por provincia como por estamentos y por categorías profesionales. He de decir que nuestra media está por debajo de la media a nivel nacional. César Blanco, El Norte de Castilla, edición Segovia, para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. En las últimas fechas han arreciado las críticas sindicales por falta de transparencia sobre los datos de fallecidos y positivos entre los usuarios y personal de las residencias de la Diputación de Segovia. La institución cumple con el protocolo y da cuenta a la Junta de la situación a diario. Por lo tanto, nos remitimos a usted para saber cuántos residentes de los centros de la institución han fallecido en la pandemia, cuántos positivos hay y ha habido entre los usuarios y en el personal. A ver, nosotros facilitamos oscurantismo de ninguna manera. Nosotros facilitamos todos los días los datos de los centros propios, de los centros de titularidad de la Junta de Castilla y León, 25 en total. Hoy les contaba, hemos incorporado un dato nuevo, que son las personas que han sido dadas de alta. En el caso de la Diputación de Segovia, tienen cuatro centros, cargan los datos todos los días en la aplicación. Imagino que los datos se los puedan facilitar ellos. Nosotros aquí ahora mismo no tenemos esos datos. Antonio Vega, de I León, para la consejera de Sanidad. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de anunciar que renovará hasta diciembre los contratos del personal extrasanitario por el COVID-19. Aquí cientos de contratos han caducado a finales de abril y el resto lo harán en mayo. ¿Se plantean adoptar la misma medida que Madrid? ¿Es necesario mantener el refuerzo para pasar a las fases de desescalada, según los criterios del Ministerio de Sanidad? Bueno, vamos a ver. Para nosotros hay otra segunda obsesión, es la planificación. Entonces, en este momento estamos haciendo un plan de recursos humanos que compatibilice el plan de desescalada que nos están remitiendo los diferentes gerentes para ver qué profesionales son necesarios, dónde, en qué servicios y cómo. Y si en algún momento parte de esos profesionales tienen que ser reubicados en otros servicios porque se incorporen algunos profesionales que estaban en sus domicilios porque no estaban trabajando. Entonces, tenemos que compatibilizar los planes de desescalada, los planes de reincorporación de nueva actividad, el empezar a trabajar para intentar de alguna manera afrontar nuestras esperas y ver cómo lo podemos hacer. Entonces, pero todo esto de una manera planificada. Yo ahora mismo no puedo decir si todos, si cuántos, si dónde, porque evidentemente lo que queremos es, de alguna manera, tenerlo todo muy bien organizado, porque evidentemente somos responsables de la gestión del dinero público y hay que gestionarlo lo mejor posible en los sitios donde realmente se necesite y con los perfiles profesionales que se necesiten. Y en estos días se están elaborando estos planes de futuro de recursos humanos. También para la consejera de Sanidad, Isabel Jimeno, de ABC. Según su propuesta, entiendo que descartan que ninguno de los grandes municipios de Castilla y León pueda pasar a la fase 1 el próximo día 11, o puede que sí pasen sin estar en la propuesta de la Junta. En el caso de que ninguna ciudad entre en este siguiente nivel, tendrán que esperar, al igual que el resto de zonas básicas de salud rurales, 14 días para poder optar a hacerlo o se pueden abrir ventanas para que lo hagan antes de que se cumplan las dos semanas y no se retrase así más el regreso a la mal llamada nueva normalidad. Bueno, vamos a ver, está bien eso de mal llamada nueva normalidad, porque normal, normal, normal no va a ser la etapa mientras el COVID-19 esté circulando por nuestras calles, pero está circulando. Entonces, lo que está claro es que los plazos no los marcamos nosotros, los marca el Ministerio, marca 14 días, evidentemente nosotros si vamos detectando que esto sucede, pues estaremos en comunicación directa con el Ministerio de Sanidad para ir adaptando estas circunstancias. Lo que tenemos es que evaluar las medidas que vamos poniendo en marcha, que lo de los 14 días es también, es porque es el margen en el que vemos, en el que somos capaces de evaluar si lo que hemos hecho genera mayor número de casos o genera impactos o qué impacto tiene. Yo hoy, bueno, pues estoy disgustada porque no me gusta nada decir que tenemos 800 casos más en Medora declarados por el sistema Medora, porque esto significa que a lo mejor la medida que tuvimos de circulación de los niños pues ha incrementado el número de casos. Entonces, hasta no estar seguros de estas cosas, yo creo que hay que ser cautos, hay que tener paciencia, hay que ser prudentes, porque evidentemente un repunte significaría volver a la casilla de salida y eso sería muy dramático desde un punto de vista ya no solamente sanitario, sino social y económico. Con lo cual, yo creo que lo que nosotros hacemos es, nosotros hacemos un análisis diario de cómo va la situación y según cómo vaya la situación sanitaria y epidemiológica, nosotros iremos diciéndole al ministerio, él marca los, es el ministerio el que marca los plazos, pero evidentemente yo creo que estarán abiertos a las propuestas que les vayamos haciendo. Nacho Saez, el Día de Segovia. Para la consejera de Familia. En menos de una semana han aumentado en casi un centenar los casos confirmados en las residencias de Segovia. ¿Hay que preocuparse o se trata mayoritariamente de positivos de residentes que ya han pasado la enfermedad? Lo comentábamos antes, según se van haciendo más test, aumentan los casos confirmados. Si es de gente que ha pasado la enfermedad o de gente que en ese momento tenía síntomas y está enferma, depende del tipo de test que se le realice, como muchas veces ha explicado la consejera de Sanidad. Sergio García, Soria Noticias, para la consejera de Sanidad. Sobre las zonas de salud propuestas al Gobierno, ¿por qué se propone San Pedro con dos enfermos en los últimos 14 días y no Ágreda, Olvega o Berlanga, que tienen cinco casos, pero suponen un menor porcentaje de las tarjetas sanitarias? Pues aunque parezca mentira, el número en las epidemias importa, importa mucho, porque la capacidad de contagiar de un virus es exponencial y va creciendo a medida que vayamos teniendo más casos. Si cada una de esas personas contamina a otras cuatro, pues evidentemente estamos hablando de un problema importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectar rápido y aislar a esas personas. También es verdad que unos sitios que empiecen a tener menos casos poco a poco los podemos ir incorporando a zona verde y lo que tenemos que hacer es identificar rápidamente los casos. Pero sí que el número epidemiológicamente importa y los puntos de corte son puntos de corte que están establecidos por los expertos, los que nos dicen a partir de qué momento es más grave. Y aunque cinco y dos parece que son cifras que tienen poca trascendencia, epidemiológicamente sí que la tienen. Martín Díaz, Tribuna Universitaria, pregunta cuántos de los fallecimientos que se han producido en las residencias de mayores de Salamanca han ocurrido en el hospital y cuántos en los propios centros. Pues ese dato ahora mismo no lo tengo aquí, se lo facilitamos. De acuerdo. Félix Oliva, Tribuna Grupo, para la consejera de Sanidad. A menos de una semana de la primera fecha para el avance de fases, ¿cómo es posible que todavía no se sepa si se va a aceptar la desescalada por zonas de salud y no por provincias? Si el Gobierno niega esa opción, ¿cree que alguna provincia podría pasar de fase el lunes, día 11 de mayo? Bueno, yo creo que van a ser receptivos a nuestra propuesta. Creo que no somos los únicos. Quiero decir que tenemos un consenso político aquí en Castilla y León muy amplio sobre esta propuesta que nosotros hacemos y yo estoy segura que se va a escuchar. Yo creo que es peligroso a nivel provincial por lo que acabo de decir, porque se están declarando casos nuevos y tenemos que ser muy cautos. Yo creo que en este tema ser prudentes es muy importante. Entonces, creemos que a fecha de 11 de mayo no tenemos todavía ninguna provincia entera que cumpla criterios epidemiológicos, criterios sanitarios y todos los criterios que se marcan para decir que y criterios de movilidad, de seguridad en la movilidad, que pueda ser global para una determinada provincia. Con lo cual, yo creo que sí que van a ser sensibles a lo que decimos. También para la consejera de Sanidad, Sonia Díaz, de Europa Press. Ha mostrado su preocupación por un incremento de casos declarados en Medora, en el caso en que esta situación se mantenga. ¿Se tendrían que volver a adoptar medidas más drásticas o volver a limitar la movilidad ciudadana? Ha comentado que el ministerio sigue sin marcar umbrales y que ha recomendado a las comunidades que sean ellas las que incluyan los indicadores en sus informes. Además de estar 14 días con casos cero en las zonas básicas de salud, ¿qué otros indicadores prevé incorporar la Junta en su informe? Pues de los indicadores que, bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, es si hay repuntes y si volvemos a situaciones de epidemia, pues la reescalada sería muy drástica. Es decir, tendríamos que volver. Yo estoy segura de que no vamos a necesitar. Nosotros en la propuesta que hacemos también hacemos propuestas según el nivel epidemiológico cuáles serían las medidas de reescalada. Pero, bueno, esperemos que no tengamos que vernos en esas circunstancias. Al no marcar umbrales, pues nosotros les vamos a marcar, los vamos a marcar en el ministerio y nosotros vamos a tener en cuenta no solamente la atención hospitalaria, sino también indicadores de atención primaria, indicadores de emergencias. He de decir que, por ejemplo, el número de 900 ha sido un número que ha sido como muy clave para nosotros porque nos iba dando un poco la situación de qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, hay determinadas estrategias que nos permiten que, si las pilotamos, podamos enterarnos de qué es lo que está pasando. Adrián del Cura, Soria Televisión. La zona básica de salud de San Pedro Manrique ayer contaba con un nuevo contagio. Ese contagio está ya aislado y se seguirá proponiendo esta zona para su desescalada el 11 de mayo. Si el caso está detectado, aislado y vigilado epidemiológicamente con análisis de contagios, esto no cambia la propuesta de la zona. O sea, lo bueno de esto es que estamos ya en una situación en la que tenemos que ser capaces de identificar rápidamente casos nuevos y aislarlos. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos, para la consejera de Familia. Desde diferentes entidades sociosanitarias y asociaciones de padres, se ha respaldado a la educación especial y se critica la ley CELA por plantear dudas sobre su papel. Desde su perspectiva como responsable autonómica de discapacidad, ¿considera que debe ser centros de referencia y apoyo en el camino a una mayor integración en los centros ordinarios, como plantea la ley, o se queda con el modelo actual? A ver, yo creo que es una pregunta que debería de responder la consejera de Educación en este caso. De todas maneras, en Castilla y León siempre se ha apostado por la libertad de los padres de elegir centro, bien sea a través de una educación inclusiva o a través de la educación especial. Una pregunta para la consejera de Sanidad de Laura Cornejo, eldiario.es. No me queda claro el asunto del número de camas. ¿Se interpretó mal la Junta o se ha flexibilizado la exigencia por su queja? Bueno, yo creo que nosotros no interpretamos mal, porque cuando todo el mundo entiende lo mismo, pues yo creo que es una cuestión de… Esto es como los profesores. Si los alumnos el 100% suspende, a lo mejor la culpa no es de los alumnos y no de los profesores. Bueno, pues esto puede ser lo mismo. Había muchos… Bueno, la mayor parte de los consejeros dijo que eso se entendía mal. Y entonces, cuando se explicó y se dijo que era una flexibilización y que de lo que se hablaba no era de camas instaladas en los hospitales a día de hoy, sino la posibilidad de tener en cuenta todo tipo de camas, ya sea de residencias, de Arca de Noé, pues evidentemente ya las cosas cambian. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos un buen número de camas, no habría problema para cumplirlo. O sea, ¿se flexibilizó o se explicó mejor? No lo sé. Nacho Barrio leó noticias. El número de test PCR en Valladolid, según la propia Junta, asciende a más de 30.000, 10.000 más con provincias asociadas. ¿Cómo es posible que Valladolid provincia duplique al resto más allá del robot apuntado en la respuesta anterior? ¿No sería más positivo trasladar pruebas PCR de otras provincias para equilibrar el ratio prueba por habitante? Ay, Dios mío. Yo creo que no se entiende lo que es el concepto de red. He explicado que Valladolid está asumiendo casi un millón de habitantes, o sea, 900.000 habitantes, porque lo está haciendo a varias provincias. He dicho que abordaba a Palencia, Zamora y Segovia, eran las tres provincias que estaba abordando Valladolid. Hay que contar con el trabajo que tienen cada uno de ellos, con las capacidades que tienen en cada uno de los servicios de microbiología. Entonces, no es cuestión de yo quiero igual porque yo… Si no es el tema. O sea, el tema es que tenemos que trabajar en red. Quien puede ayudar a otro porque tiene dotación profesional y dotación de recursos humanos lo hace y ya está. Entonces, no es cuestión… La cuestión no es contabilizar si yo hago más o yo hago menos y creer que me siento agraviado porque hago menos. No, en este momento los hace quien ha tenido la dotación a través de Roche porque el Ministerio de Sanidad decidió que ahí se colocara el robot. El robot hace más y cubre no solamente a Valladolid, sino a hospitales que son más pequeños y que tienen más limitación para poder dar respuestas. Con lo cual, esto no es una mala noticia. Es una buena noticia. Demuestra que podemos trabajar todos juntos y en red. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Para la consejera de Sanidad. Han pasado ya más de dos semanas desde que se permitiera la vuelta de las actividades no esenciales. Algo con lo que usted misma no estaba muy de acuerdo porque consideraba que aún era demasiado pronto. Dentro del seguimiento que están haciendo, tienen constancia de que se haya producido algún rebrote de casos. Y de no ser así, cree que ha pasado ya el peligro inicial. El temor en el actual momento de la desescalada es que los autónomos, comercios y pymes no estén tan preparados como la gran industria para aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar el temido rebrote. Bueno, yo en el inicio de mi comparecencia he dicho que habíamos declarado a día de hoy, quiero ser exacta, 832 casos más que ayer. Entonces, es evidente que esto puede ser un efecto por los tres días de vacación y que haya un repunte por eso. Pero cuando analizamos las puntas de sierra que siempre se producen después del fin de semana, pues hoy nos parece que hay demasiados casos. Por lo tanto, yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que tenemos que tener prudencia que si tenemos un repunte, pues si el repunte es algo controlable, que lo podemos aislar y que lo podemos abordar, no va a haber problemas. Pero si se convierte en un nuevo repunte de una epidemia importante con casos importantes, pues esto nos va a hacer cuestionar muchas cosas. Yo espero que no, espero que sigamos, que esto haya sido de ayer a hoy sin más trascendencia, pero espero que las medidas que vamos adoptando no nos vayan para atrás. Porque esto va a ser malo no solamente para la sanidad, no solamente para la salud, sino también para la economía. Entonces, yo espero que vayamos bien, pero va a depender también mucho de la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Es importante ser muy rigurosos a la hora de la aplicación de las franjas horarias, muy rigurosos con la distancia social y con todas las normas que se están pidiendo para que no se produzcan estos repuntes. Quedan dos últimas preguntas y las dos son para la consejera de Sanidad. Javier Sorías, Salamanca, 24 horas. ¿Está entonces Castilla y León preparada para afrontar un repunte sin estado de alarma o está preparada Castilla y León porque posiblemente Partido Popular y Ciudadanos no apoyen el estado de alarma? Está preparada porque puede aplicar salud pública. Lo que pase con el estado de alarma no lo sé, pero yo tengo que trabajar en esos dos escenarios y los dos escenarios van a ser seguir trabajando mucho para que no haya repuntes y para que no haya rebrotes. Y Óscar Rodríguez, Agencia F. Sobre el dato de los 350 a 400 millones de euros de referencia para el reparto de los 16.000 millones, con los criterios que pretende introducir Castilla y León, ¿a cuánto más se podría llegar? Sin conocer la ponderación que van a hacer a cada uno de los criterios que ellos mismos tienen establecidos, yo no puedo ahora mismo dar cantidades. Sí que tengo claro qué es lo que necesitamos y qué debemos de hacer, pero hasta que no sepamos exactamente cómo se hace la distribución es muy difícil hacer ese cálculo. Pues aquí terminamos. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, cuídense mucho, porque si se cuidan, como he dicho muchas veces, se cuidan a sí mismos, pero también nos cuidan a todos nosotros. Muchas gracias.